Estamos en comunicación con el diputado provincial Carlos Delfrade, uno de los referentes políticos más importantes que tiene la provincia, que ha tenido la deferencia de poder atendernos un ratito a Rafael de las Noticias para charlar de la realidad política, de las sesiones, bueno, de todo lo que siempre charlamos en nuestro programa. Carlos, el gusto enorme de poder saludarte, gracias por poder atendernos. Un gustazo hablar con ustedes, ¿cómo anda? En tiempos de pandemia el trabajo parece no tener fin, o por lo menos parece multiplicarse, así que estamos en eso. Pero hablando de trabajos, la Cámara de Diputados no ha parado, por lo menos ha tenido una actividad también sostenida a lo largo del tiempo. Hoy se va a estar realizando, Carlos, para ya, digamos, entrar directamente en tema, de las sesiones en el Panarinfo ahí de la UNL. ¿Cómo se llega a esa determinación, Carlos, y qué legalidad tiene realizar una sesión fuera del ámbito del recinto de la legislatura? ¿Por qué digo esto? Y, digamos, permitimos hacer una pequeña introducción. Hoy el Consejo de Rafael sesionó virtualmente, y nos preguntamos todos, ¿qué legalidad tiene, digamos, lo que resuelva un Consejo, una legislatura fuera del ámbito que legalmente funcionaría? ¿Cómo es todo esto, Carlos? ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo trabajan ustedes desde la Cámara de Diputados? Nosotros en la Cámara de Diputados hoy vamos a resolver, primero en la sesión para la juntaria, que es donde nos reunimos todos los presidentes de bloque, darle legalidad al tratamiento de las asambleas legislativas, de las sesiones, tanto por vía virtual, y por supuesto va a seguir teniendo la legalidad, desde ello presencial. Así que ahí vamos a subsanar, o si querés superar, ese escalón de problema e inconveniente que vos estás presentando con absoluta realidad, por lo que está pasando en otro Consejo Municipal, como el que vos me decís, de Rafaela, como está pasando también en Rosario. Pero para nosotros es fundamental que los distintos funcionarios de los distintos poderes, con los cuidados del caso, manteniendo las distancias y sabiendo de todo lo que tenemos que hacer para precaver cualquier tipo de enfermedad, tenemos que demostrarle a nuestro pueblo que estamos a la altura de lo que tiene que ver con la demanda del cuidado de la salud, pero también de trabajar en pos de lo que viene, del futuro. Y ese futuro es indispensable pensarlo, discutirlo, y allí para mí es indispensable el rol de los poderes legislativos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Así que para nosotros, hacer hoy la sesión del Paraninfo nos muestra que el presente es lo que marca la construcción de cualquier herramienta legal. Es el presente lo que hace que algo se convierta en ley. En este caso, el formato que nos obliga a este presente en medio de la pandemia es hacerlo en el Paraninfo, tiene la legalidad que le vamos a dar a todos los presidentes de bloques, a todos los partidos políticos, así que eso está subsanado. Después está lo otro. ¿Cómo tenemos que trabajar en este presente? ¿Solamente haciendo obras vinculadas a la solidaridad? ¿O también hay que pensar necesariamente en lo que sigue ocurriendo en cada una de las ciudades? Por ejemplo, la violencia allí en Barrio Italia, en Rafaela, lo que va a pasar con las empresas del sector lácteo, lo que va a pasar con cualquier sector hoy informal que tiene la economía de la provincia, que el 40% de los trabajadores están en informalidad. Esas cuestiones hay que pensarlas, hay que discutirlas, así que por eso creo que no solamente tiene legalidad lo que hacemos, sino que además tiene absoluta legitimidad. La legitimidad tiene que ver con pensar en lo que va a pasar mañana, en lo que está pasando hoy en muchísimos barrios de distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, en donde el peso no entra y alguna respuesta hay que darle. Carlos, hablaste de la legalidad, hablaste de lo que marca la agenda, es el presente. A ver, la pandemia ha tocado todos los ámbitos de la vida, la salud, la economía, la política también se vio movilizada por este tema. Hace un mes atrás parecía que la discusión principal iba a ser la ley de necesidad pública, se terminó aprobando, ahora, digamos, eso quedó, parece, muy lejano. ¿Cómo es manejar la política, el tema de la política del día a día, las negociaciones, digamos, lo que hacen los diputados, digamos, sugestiones en medio de la pandemia, teniendo en cuenta que, a ver, no podemos, por ejemplo, reclamar mayores impuestos a la clase trabajadora, pero tampoco nos podemos quedar con, digamos, las clases o los empresarios que se llevan, digamos, las grandes fortunas afuera? ¿Cómo es toda esa relación de poderes que se da en medio de esta pandemia, Carlos? La pandemia es una excusa para pensar la sociedad en la que vivimos. Esto es lo que creo que también es fundamental para la política, para el periodismo, para el poder judicial, para la educación, pensar lo que necesitamos pensar, cómo es la construcción de un presente en medio de una sociedad absolutamente desigual como la que tenemos en la Argentina y como la que tenemos en la provincia de Santa Fe. Nosotros lo que estamos diciendo es, en primer lugar, cómo hemos traído de la edad media el concepto de la cuarentena. En el siglo XVI, una peste asoló Florencia y allí apareció por primera vez el término cuarentena. ¿Por qué? Porque eran 40 días que se obligaba a los tripulantes de los barcos a no deserrar. Pero en ese mismo tiempo de esa cuarentena, los señores feudales de Florencia se obligaban a pagar durante cinco años, cinco años, una mayor cantidad de impuestos porque en un momento extraordinario, de necesidad extraordinaria, ellos tenían que hacer un impuesto extraordinario. Esa doble dimensión del término cuarentena en la Argentina cuesta muchísimo entenderla. Hoy claramente los estados nacionales, provinciales y municipales necesitan de más dinero para llegar más rápidamente allí, en donde claramente no llega ningún interés privado. Para eso hay que grabar a las grandes riquezas. En la Argentina, en la provincia, en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela. Esa falta de conceptualización de esa segunda dimensión de una peste nos trae un problema muy serio. Hacernos creer que las donaciones es lo que debe existir. Los más ricos debemos donar a los más pobres. Y la palabra donar hoy es el día del idioma. Donar viene de don natural, como si la riqueza fuera un don natural. Y no es así. La riqueza es una construcción histórica de acumulación en pocas manos. Entonces me parece que hoy más que nunca la proximidad del estado es fundamental porque claramente se demuestra que el mundo solamente se desarrolla por la gente que trabaja, no por el capital. Claramente hoy hay que grabar más a los que más tienen, insisto, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Carlos, hace algún tiempo atrás habíamos tomado conocimiento de un propio proyecto tuyo, hablando del tema de grabar a los que más tienen. El tema de, por ejemplo, los impuestos a las cerealeras exportadoras, hablabas del caso de Vicentín, todo lo que había pasado. Después se conoció el caso de todo este problema con Vicentín, los trabajadores ahí en la incertidumbre. Ahora se conoce el proyecto a nivel nacional de grabar a las familias más, digamos, a las riquezas más importantes del país. Pero uno se pone a pensar, digamos, poniéndose en lugar de abogado del diablo, claramente que estoy a favor de grabar esas cuestiones, pero uno dice, ¿por qué sacarle a los que trabajan, a los que producen la riqueza y no reducir, por ejemplo, digamos, dietas de diputados o cargos políticos? Digamos, porque también, digamos, se corre también por ese lado el discurso. Sí, está muy bueno. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Hoy en la Argentina hay 118.000 personas que tienen más de un millón de dólares. 118.000. A los que se la quieren grabar son 12.000, porque tienen más de 3 millones de dólares. El patrimonio que tenemos, algunos diputados, en mi caso, con 52 meses de diputado, porque he tenido el privilegio de ser reelecto y empiezo los primeros escalones de esta segunda administración allí en la Cámara de Diputados, yo tengo 200.000 pesos en la caja de ahorro. Yo estoy aportando la mitad del sueldo por esto de la donación, como para decirle que sí a esas voces que son antipolíticas, antiestados, pero que después sin Estado se mueren y sin la política se mueren. Entonces, como hay voces muy hipócritas, muy demagogas, hacen que nosotros estemos donando hoy la mitad del sueldo, que en el caso nuestro, por lo menos en el mío personal, sé que no le sirve nada a nadie que yo done la mitad del sueldo porque no muevo el amperímetro de la distribución de la riqueza. Sin embargo, aceptamos la decisión colectiva, pero la demanda de la reducción de los gastos políticos a lo único que le sirven es a la riqueza, que si se muere la gente lo festeja y lo celebra, como está pasando en Estados Unidos en el gobierno de Trump, como está pasando en el Brasil del loco este de Bolsonaro. Así que me parece que claramente los que dicen que el costo de la sociedad argentina en la política es en realidad lo que quieren manipular a la política a favor de los intereses minoritarios que han hecho de la Argentina un país de una enorme riqueza y de una profundísima desigualdad. Así que esa es mi idea sobre estas cuestiones que estamos charlando. Carlos, sabemos que sos una persona digamos, muy ocupada y que además trabaja en distintas cuestiones del territorio. No te queremos robar mucho tiempo, pero antes de finalizar la nota nos gustaría hacer, digamos, tener una reflexión tuya. A ver, durante mucho tiempo vuelvo a reformular la pregunta para que se entienda. Muchos conocimos la palabra Carlos del Frade o el nombre de Carlos del Frade por el trabajo en Rosario y cuando, digamos, explotó mediáticamente toda la cuestión de los monos, el narcotráfico en Rosario. Digamos, muchos tomamos conocimiento de tu labor ahí. Pasó todo el gobierno socialista con todo lo que conocemos respecto de, digamos, el manejo de la policía. Mira, en tu visión ahora, el gobierno de Perotti sacando el tema de la pandemia, imaginemos que no pasó. ¿Ves un cambio en la dirección del manejo de la fuerza o del combate al narcotráfico, el control del delito al menos que golpea siempre a los sectores más populares? Yo lo que veo es la decisión política de un hombre que respeto muchísimo porque lo conozco desde hace muchos años que es Marcelo Zahín y que está convencido que hay que limpiar los nichos de corrupción que tenemos en la policía provincial porque son, además, los que hacen sociedad con las bandas narcos en Rafaela, en San Lorenzo, en Rosario, en cualquier ciudad de la provincia. Yo apoyo esa decisión política de limpiar a los que son socios del narcotráfico. Después, lo que también estoy viendo es que por allí empiezan a aparecer dentro del propio partido gobernante del justicialismo, como siempre, los sectores de derecha que quieren poner la mano dura que como siempre va a terminar siendo mano dura para abajo, mirar para otro lado para los negocios de guante blanco que son por los que van por arriba y que son los que recolectan el dinero de la desesperación de la gente. Así que esa porfía es la que hoy se está viendo y en relación, además, de este tiempo lo que hay que decir que estamos viviendo un entretiempo, así como un partido final de fútbol, especialmente por lo que está pasando en Rosario. Hoy se está dando una disputa final por el dominio grande, el flujo grande de dinero por el tráfico de cocaína y de marihuana en Rosario entre los que siguen respetando el liderazgo que en su momento tuvieron los monos y los que siguen respetando el liderazgo que tiene Esteban Alvarado por otro lado. Eso generó en medio de 70 oficiales de la policía que quedaron afuera del movimiento de Cajas Negras a partir del 18 de diciembre pasado por 16 de Zadín, dinero que en los primeros tres meses del año tuvimos 63 homicidios en Rosario. Eso se paró por la pandemia. La pandemia es un entretiempo. Ahora, ese partido final por la disputa del territorio narcopolicial se va a seguir dando y atención con eso porque eso es lo que puede llegar a ocurrir a partir de junio de este año. Carlos, este último tema seguramente dará para largo. Obviamente, te vamos a volver a comprometer para seguir analizando más en profundidad este tema y obviamente no perderle pisada entendiendo que la pandemia tampoco debe solapar estas cuestiones que siguen pasando o que por lo menos ahora en este interludio sanitario nos van a, digamos, nos tienen distraído. El enorme placer de haber charlado y como siempre gracias por atendernos y el compromiso de volver a charlar en otro momento. Para mí es un privilegio yo le daré un abrazo muy grande y felicitaciones por todo el laburo que están haciendo porque sé que ustedes son el medio más visitado y más siempre seguido con atención por la gente de Rafael. Así que un abrazo muy grande. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Chao, Yolanda. Hasta luego.